Creo que hemos adelantado antes la actitud del señor Felipe González en un vídeo que yo creo que deja marcado a Sánchez. El señor González ha dicho, le he preguntado a los periodistas que si él se hubiera hecho esa foto con Puigdemont y él ha respondido, ¿por quién me toma antes? Míralo. ¿Qué le pareció la foto ayer de Santos, Cerdán y Puigdemont? Parece que el acuerdo con Jutze estaría próximo. Hoy es el día de Eleonor y realmente no es comparable. ¿De todas las que le han parecido, ya que es el día de Eleonor, las ausencias? Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez, que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy del PSOE. ¿Por eso mismo? Ya, ya. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no me voy a decir nada más. Porque vamos a atropellar un buen día. Ya hace 37 años que estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma? Pues ahí lo tenemos. ¿Por quién me toma? Pero a esto hay que sumar esta otra noticia, amigos. Que Jucil, tras la amenaza de Marlaska, ha dicho lo siguiente. Atención a esta noticia. Dice, solo los delincuentes deben preocuparse de que defendamos la Constitución. Es increíble, ¿no, señor Rivera? Que directamente Jucil diga que hay que defender la Constitución, las normas, y Marlaska les amenace con denunciar. Y luego también las palabras del señor González, son demoledoras. Sí, bueno, es lo que se esperaba de él, pero efectivamente por quién me toma, ¿no? Es que no se puede decir, digamos, de una forma más contundente y que pueda hacer un daño mayor, tal como él lo ha dicho. Es que la foto, la foto, pues es de estas que tendrían que causar bochorno y avergonzar a todos aquellos que la están respaldando. Y, por supuesto, a los que allí fueron, ¿no? Y, bueno, con relación al tema de Marlaska, ¿qué vamos a pensar, don Jesús? Si es que este señor se ha convertido en el peor ministro del interior de la democracia y que ya tengan que ser los policías, los guardias civiles, los que recuerden que ellos están para cumplir la Constitución, esto ya es el colmo, ¿no? Porque no podríamos llegar a una situación, no podríamos ni imaginar que se pueda llegar a una situación de ese tipo. Y, bueno, vamos a verlo.